largaron el clásico Federico de Alvear sale a sala delantera el 3 peor sexista, saca ventaja sobre el número 1, intratable Freud más abierta se viene desempeñando el 5A Star Austral recorren los primeros metros de carrera comanda las acciones el 3, peor sexista con Luciano Cabrera va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 5A Star Austral con Pablo Daniela Neras a dos cuerpos se viene desempeñando el 6 Global Beauty con Rodrigo Blanco, al pescuezo lo viene haciendo el 1 intratable Freud con el aprendiz William Pereira, por dentro se viene desempeñando el 2, Eva Ilón con Francisco González, pasan por la señal de los 1300 metros invariantes con la de la cabaceriza Lavis Naga, número 3, peor sexista como puntera mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el 5A Star Austral a dos cuerpos se viene arrimando el número 1 intratable Freud, al pescuezo lo viene haciendo el 6 Global Beauty la quinta colocación para el 3A Rock and Rollera In por dentro corre el número 2 Eva Ilón más abierta el 4 Flora y Fauna cierra la marcha desconectada el 5 Rosa Cálida pasan por la señal de los 800 metros con el 3 Peor sexista en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 5A Star Austral más abierta viene avanzando el 6A Global Beauty y las competidoras del clásico Federico de Alvear van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes si hay lucha en la vanguardia por dentro del 3 Peor sexista pequeña ventaja sobre el 6A Global Beauty que la viene emparejando más abierta carga el 3A Rock and Rollera In por dentro y cita número 1 intratable Freud desde el fondo se viene desempeñando el 4 Flora y Fauna descuentan ya los últimos 400 metros de carrera a rigor del látigo el número 3 Peor sexista en la vanguardia mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 6A Global Beauty por dentro se manda el número 1 intratable Freud desde el fondo lo viene haciendo el 3A Rock and Rollera In descuentan ya los últimos 150 metros de carrera el 3 en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 1 pocos metros para el disco se va a imponer de punto a punto el 3 Peor sexista con apreciable ventaja sobre el número 1 intratable Freud y cruzólo el disco y la victoria de Peor sexista en este clásico Federico Dalviar de grupo 2 para potrancas de 3 años de punta a punta con Luciano Cabrera Roberto Mariano Bullrich así se dice en el entrenamiento unos inc...